Poco se habla de la estratificación como una de las siete herramientas básicas. ¿Tú conoces la estratificación? ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es como la parte esencial del análisis o del método analítico? ¿No? Muchas personas conocen la estratificación, pero no la aplican en la solución de problemas. Es una de las herramientas más menospreciadas de las siete herramientas básicas. ¿Utilizas la estratificación para mejorar tu toma de decisiones? ¿Sabías qué es la base entonces del pensamiento analítico? Y entenderás el día de hoy más el por qué hay un dicho que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces de eso se trata el día de hoy, el tema de la estratificación. Les voy a compartir la pantalla para que podamos también platicar con algunas láminas que me parece más fácil. Estoy seguro que ya pueden ver la portada, ¿verdad? De esto. Entonces el día de hoy queremos hablar de la estratificación. Sí es una herramienta, pero también es una manera de pensar, es una manera de abordar las cosas. Y es parte de las siete herramientas básicas. Algunos, depende de quién te enseñó las siete herramientas básicas, no la incluyen, pero ese ya no es un tema de nosotros, ¿no? Las originales siete herramientas japonesas sí contemplan la estratificación como una de las herramientas. Poco se habla de la estratificación como una de las siete herramientas básicas y muchas personas sí conocen la estratificación. Sin embargo, no la aplican en la solución de problemas. Utilizan la segmentación, hacen un drill down, hacen un breakdown, como usted le quiera decir, pero no la utilizan. Y eso hace que tampoco generen una buena base de datos para tomar decisiones. Muchas organizaciones quieren hacer estratificación, pero no pueden porque simplemente no tienen los datos para poder hacer esto. Y pues es importante mencionarles que dentro del enfoque de solución de problemas, que a veces se dice que es un enfoque de reducción, reduccionista, es porque tienes que dividir el todo en partes y entre mejor conoces las partes, mejor conoces el todo. Ese es el enfoque. No es el mejor, no es perfecto, porque también existe un enfoque que es incremental, ¿no? Que entre más conoces tú como parte de que todo eres, te vas para afuera en lugar de irte hacia adentro, pues también existe. Pero eso ya no es análisis, es lo que ustedes han mejor escuchado como síntesis. Pero bueno, el día de hoy habría que entender que el que mucho abarca, poco aprieta. Y la herramienta y el pensamiento que nos ayuda a utilizar correctamente esto es la estratificación. ¿Qué es la estratificación? Bueno, la estratificación, pues muchos le llaman de diferentes maneras. También un sinónimo es segmentación. Cuando ustedes dicen voy a segmentar el mercado, es que lo vas a estratificar. Si tú dices voy a hacer un breakdown, voy a hacer un despiece del todo en partes, pues también es una estratificación de alguna manera. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Mejor contarles una plática, pues es más, una historia es más fácil. En esta historia, pues tenemos a dos, en una panadería, y como contexto, pues en esta panadería hay dos panaderos. Y los dos panaderos, pues son personas inclusive de estatura diferente y de complexión diferente. El producto, vamos a pensar que es un pan, un pan salado, o un bolillo en México, o un baguette chiquito, ¿no? O un ban mi, que depende del país donde nos estén escuchando, pero que sea un pan, un bollo. Y lo que hacemos es, en esta panadería, pues se tiene un control en donde se pesan 80 piezas antes de horner. Es decir, cuánto pesa cada bolita o cada bola de pan antes de meterla al horno. Como un mecanismo para ver la estabilidad del proceso. Yo espero que a nadie le espanten estas gráficas. Yo, se llama histograma. Y en este histograma, lo que uno puede ver, pues básicamente, es que de las 80 piezas de pan, el promedio del peso de estas panes, de esta panadería, es de 204.9 gramos. Pero además, pues la empresa le gusta esto de calidad y le gusta la mejora continua. Y entonces, pues ya sabe de qué tamaño son las bolitas o las bolas de masa de pan más grandes, que son de 215 gramos, y las bolas más chiquitas, que son de 194. ¿No? Yo creo que eso ustedes lo hacen. Lo hacen en sus organizaciones. Toman datos. Y bueno, pues calculan el promedio. Y de verdad, hay personas que creen que todas las bolitas pesan 204.9 gramos. No, esa es la tendencia central. Pero ese es tema de otro webinar. Inclusive los invitamos a que vean nuestros webinars que hablan sobre variación, sobre tendencia central y sobre medidas de dispersión. Ahí detallamos con mucho más detalle y hasta con un poquito de humor esta parte de variación. Para mí lo más importante es la variación, no el promedio. Porque la variación sí te dice que te están saliendo los panes antes de hornear entre 194 y 215 gramos. Y ustedes dirían, ay, pues no es mucho. Bueno, no sé si ustedes saben de pan o no. Pero la diferencia de 21 gramos entre el pan más chiquito y el pan más grande que están sacando estos dos panaderos es significativamente alto. Es decir, 20 gramos es mucho pan. Y es por eso que hay quejas del cliente de que hay panes más chiquitos y hay panes más grandotes. Esto pues obedece también a la complexión y a las características físicas seguramente de los panaderos. Pero bueno, en esta historia tenemos esta panadería. Está muy contenta, ¿no? Empiezan a sacar todo este tipo de panes. La gráfica ahí está. Podrían decir que es normal, que está bajo control, que lo hacen todos los días y que todos los días están saliendo los panes exactamente iguales. Más sin embargo, tienen quejas del cliente. Y pudiera ser que la empresa esté perdiendo dinero porque calculó los costos a cierto gramaje de pan. Lo más común es que pues hayan calculado en base al promedio. Entonces quiere decir que las veces que está hacia abajo, pues los panes te están saliendo más chiquitos y estás ganando dinero. Y cuando está de la raya roja para la derecha es que te están saliendo los panes más grandes y entonces estás fuera de costo. Pero bueno, eso ya, si me entienden, qué bueno. Y si no, pues es para eso que estamos en estos webinars. En esta panadería se sabe precisamente que hay dos panaderos y cuando ellos hacen, oye, ¿por qué tenemos tantas quejas del cliente o por qué tenemos problemas? Pues lo que pasa es que hacen un diagrama de causa y efecto, también conocido como el diagrama de Ishikawa. Y una de las causas es la diferencia posible entre lo que hace el panadero A y lo que hace el panadero B. Entonces dice la persona, el dueño de la panadería dice, perfecto. Pues entonces vamos a ver cómo se ven, pero ahora los histogramas, no del total de las piezas, sino vamos a ver cómo se ven los panes que salen por cada uno de los panaderos. Vamos a utilizar la estratificación. Vamos a estratificar el total de las bolitas, por cuáles bolitas hace el panadero A y cuáles bolitas hace el panadero B. Viendo ustedes esta gráfica, yo no sé qué opinen. Pueden hacerlo si gustan ahí en el chat. Me van a decir, bueno, es que el promedio es diferente. Pues sí, sí, el promedio es diferente. Pero es más delicado de lo que ustedes piensan. Porque entonces el promedio no es el problema únicamente. Sino fíjense en el rango. Es mucho más predecible el panadero A que el panadero B. ¿Verdad? Es más disperso. Entonces, si tú te quedas con la visión únicamente de los 80 datos, que en este caso son 80 datos del total, tú pensarías que hay que actuar sobre todos los dos panaderos. Pero si en este caso tú te das cuenta que el que necesita más apoyo, más entrenamiento, si fuera el caso, sería el panadero B, pues entonces solo tienes que invertirle al B porque el A está muy bien. Esto que están viendo ustedes aquí es la estratificación. Si nosotros tenemos los datos suficientes para poder hacer esto, podrías entonces, cuando ves el diagrama de pescado, podrías tú decir si es causa o no es causa raíz. ¿Correcto? Pero este es un ejercicio de estandarización. Si lo queremos ver en una sola gráfica, pues ahí la ven ustedes. Es decir, cuando yo me voy sobre el total pensando que los dos panaderos son iguales, a diferencia de cuando estratifico por panadero y me doy cuenta de que hay un panadero que es mucho más controlado que el otro. Para eso sirve la estratificación, precisamente para eso. ¿Qué es la estratificación? Pues la estratificación es el dividir el todo en partes. Descomponer, desglosar, particularizar. En inglés muchos dicen breakdown, drill down, ¿no? Y pues yo creo que lo han usado, si en lugar de cuadro hiciéramos una gráfica de pastel, ustedes lo han usado. ¿Cómo divides el total de la población en dos? Pueden ser hombres y mujeres. O lo podrías dividir entre el norte y el sur. Pero este norte, a su vez, o este sur, o estos hombres, o esas mujeres, a su vez, también las puedes volver a dividir. Por edad, las puedes dividir por alguna característica física. Si usan lentes, no usan lentes, por estado civil. Puedes dividir la población por diferentes otros argumentos. Entonces, dividir el todo en partes es precisamente la estratificación. Lo importante aquí, y esto acuérdense súper bien, es que para poder hacer esta división necesitas tener los datos. Si tú quisieras tener los datos por panadero, perdón, hacer la estratificación por panadero A y panadero B, pues necesitas tener el control en tu base de datos que te permita filtrar o separar, estratificar por panadero. Pero si además tú estás tomando la muestra del pan a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde, 5 veces al día. Pues si tú quisieras ver si hay diferencia entre antes de comer y después de comer, pues también puedes estratificar eso, pero necesitas tener los datos. Es por eso entonces que una de las reglas importantes de la estratificación es que no importa cuánto dividas el todo en partes, la suma de todas las partes siempre tiene que ser igual al todo. Y esto después se los vamos a enseñar con un ejemplo, también con otra historia. Entonces, dentro de las 7 herramientas básicas de control de calidad, que son estas, que espero que ustedes las conozcan, las sepan, y si no, pues los invitamos a que vean algunos de nuestros webinars, o si necesitan mayor apoyo, pues nos digan. Y nosotros poder interactuar con su organización para poder llevarles todo este conocimiento de una manera práctica y de una manera estratégica para la solución de problemas. Es importante entonces que una de las 7 herramientas se le conoce o es precisamente la famosa estratificación. Desde una perspectiva de uso, la estratificación es muy importante porque nos ayuda a identificar el problema. Es algo que se debería de estar utilizando para poder pasar de un problema total, de una problemática, a poder encontrar el problema específico que tú quisieras atacar en ese momento. Dentro de las 7 herramientas básicas, hay algunas, estas 3 que ustedes ven ahí, son las que se utilizan para el análisis. Entonces, el diagrama de causa-efecto, las gráficas de dispersión y el histograma. Y finalmente, las gráficas de control que entran más dentro de una etapa que se le conoce más como de estabilidad y control. A esto le pueden sumar ustedes cualquier cantidad de otras gráficas, de barras, de líneas, de radar, de pastel, entre otras. Pero la estratificación es sumamente importante para focalizar dónde está el problema. Es una cosa que no estamos usando correctamente en todas las organizaciones. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del día de hoy? Porque pues ahora estamos trabajando mucho en que cada webinar ustedes tengan estos elementos. Entonces, ¿cuáles son nuestras 5 recomendaciones? Uno, primero, la estratificación es necesaria para que tú puedas dividir el todo en partes bajo el entendido de que vas a conocer mejor tu problemática y tu problema, entendiendo los subproblemas y, dicho de otra manera, entiendes mejor las partes para entender el todo. Podrías llegar inclusive a la causa raíz utilizando correctamente la estratificación. Esto te da un mayor conocimiento y te ayuda a validar hipótesis. Por ejemplo, cuando dices, ¿no habrá diferencia entre panadero A y panadero B? O si tú dijeras, ¿no hay diferencia entre la temperatura de la mañana y la temperatura de la tarde o de la noche? ¿No habrá diferencia entre mi sucursal 1 y mi sucursal 2? ¿No habrá diferencia entre la regional norte y la regional sur, la sureste, el occidente, la oriente, la noreste? Todas estas son preguntas válidas y tú tienes que poder utilizar, estás estratificando. El chiste es que tengas tú los datos para poder validar estas hipótesis. Esto va a implicar que tengas que tener un registro de variables y de factores. Al momento en que una persona se cuestiona y dice, ¿no habrá diferencia entre panaderos? Pues si la empresa dice, híjoles, que los datos no los tenemos separados por panaderos. Pues bueno, al menos ya encontraste que vas a poder registrar una nueva variable en tu sistema de gestión, ¿correcto? Y esto te va a hacer un poquito más robusto en términos de tu base de datos. Hasta las empresas más grandotas que ustedes se puedan imaginar no pueden hacer muchas estratificaciones. Por más BI y por más metadata que tengan, porque no han elegido las variables que sí necesitan para poder tomar las decisiones. Y esto no se sabe desde el principio, sino conforme uno aplica la rutina diaria, se empieza a dar cuenta que necesita este corte, esta estratificación, este segmento, para poder entender mejor qué está pasando y poder tomar mejores decisiones. Entonces, en ese sentido, la base de datos se hace mucho más robusta. ¿Por qué tenemos que aplicar esta estratificación? ¿Cómo pueden ustedes, cómo puedo yo decirles, oye, pues hay que hacer más estratificación? Esta nada más es una lluvia de ideas, no necesariamente voy a explicar cada una de estas, ustedes las pueden leer ahí. Pero cuando te enfrentas, por ejemplo, a un problema de calidad, quejas del cliente, reclamos del cliente, pues una primera pregunta que te puedes hacer es, ¿de qué productos se están quejando? ¿Se están quejando de un bolillo? ¿Se están quejando de una oreja? ¿Se están quejando de una baguette? ¿De una dona? ¿De qué se están quejando? ¿Está bien? Ahí estás estratificando por tipo de producto. Pero podrías también estar estratificando o dividiendo por tipo de problema. ¿Se están quejando de qué? ¿Cuál es el error que tiene el pan o el pan 1 o el pan 2? Podrían también estarse, podríamos nosotros estar estratificando internamente por costos. Es decir, es que hay defectos que me cuestan más que otros. El hecho de que me esté saliendo el pan con 20 gramos de diferencia, pues me está generando a mí un costo. Entonces, puede estratificar por costos, costos de producción, costos de mano de obra, costos de no calidad. También es importante, pues, estratificar, pueden hacerlo por localización. ¿En qué parte del pan está el defecto? ¿En qué variable? Si tenemos tres sucursales, ¿en cuál sucursal? Entonces, puede ser localización en el producto o localización geográfica, entre otros. El ejemplo del panadero, pues, es una estratificación por persona. Es decir, por características personales, por experiencia, por edad. Podrían ustedes decir, bueno, habrá diferencias por máquina, equipo, instalación. Esa es otra manera de estratificar. Hay muchas organizaciones que fabrican el mismo producto con diferentes máquinas, modelos de máquinas. Unas máquinas más nuevas que otras. Entonces, tú podrías decir, oye, de todos los reclamos que tengo, todos vienen de la máquina 1 o vienen de la máquina 2 o de la máquina 3. Aunque sea el mismo producto, pero fueron hechos por diferente máquina. Y así sucesivamente puedes estar estratificando y cuestionándote por insumos, por métodos, por tiempos. Es decir, en la mañana, en la tarde, en la noche, turno 1, turno 2, turno 3. ¿Para qué les platico más? Yo sé que me entienden, pero realmente no lo estamos haciendo en las organizaciones. Es decir, tomamos los datos y pensamos que todos son iguales. Y cuando todos los segmentos son iguales. Y cuando empezamos a darnos cuenta que no son, nos empezamos a dar de topes. La segunda recomendación de hoy es que tienen que verificar y utilizar muy bien una regla que se llama la regla MESE. Porque hacemos estratificaciones verdaderamente equivocadas si no utilizamos bien esta regla. ¿Qué significa esta regla MESE? Está en inglés, pero en español se traduce igualito. Es mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. Eso es lo que significa. Yo sé que está muy técnico este rollo. ¿Está bien? Pero básicamente lo que quiere decir es que una vez que tú divides el todo en partes, cada parte es independiente. Es decir, que no puedes meter el mismo dato en dos partes. ¿Está bien? Tiene que ser básicamente independiente. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y colectivamente exhaustivas quiere decir que una vez que tú divides, estratificas en dos, tres, cuatro, cinco partes, la suma de esas cuatro o cinco te tiene que volver a dar el todo. Entonces es una regla que pareciera como ridícula, pero cuando uno ve las encuestas que salen luego en los noticieros, en la televisión, en la radio, uno se da cuenta que no sabemos utilizar la regla MESE. Es decir, entrevistan a cien personas, pero en las sumas el total de las respuestas sí hay más de cien. Eso quiere decir que no está estratificado correctamente. Entonces esta regla que se llama la regla MESE, que es la que verifica que tu forma de estratificar es la correcta, lo que tienes que entender es esto, que cada una de las partes es independiente y que la suma de todas es el todo. Imagínense un pastel. Si tú divides el pastel en cuatro partes, pues ya lo que quedó en un cuarto no está repetido en el otro. La fruta que quedó de un lado ya no está en el otro. Y si sumas las cuatro cuartos del pastel, te vuelve a dar el pastel completo. Las migajas, pero es esa parte. Entonces vamos a ver un ejemplo para que sea más ilustrativo. Imagínense un cuento en donde lo que vemos es una población de mil personas y esta población de mil personas nosotros la estratificamos por edad. Entonces podemos ver en esta gráfica personas que tienen, cuántas de estas mil personas están de cero a 20 años, cuántas de 21 a 40, de 41 a 60 y más de 61. Yo creo que esta gráfica, ustedes hacen miles de estas. No pasa nada. Pero cuántas veces han hecho o visto gráficas como la de abajo, en donde dices, la suma de todas las respuestas también son mil. Pero aquí voy estoy dividiendo en cuántas personas casadas, cuántas desempleadas, cuántas sin hijos, cuántas personas son profesionistas y cuántas personas tienen casa propia. Ahí sí yo les preguntaría, ¿qué le ven a esa gráfica? ¿Qué le ven? Está estratificada, son rebanadas. Pero ¿qué le ven? Si alguien ve algo, escríbanlo en los comentarios. Se traslapan, dice Teodoro. ¿Todos entienden eso de se traslapan? Es que una persona que es casada también puede estar empleada o desempleada. La misma persona, la misma persona casada, desempleada, puede tener hijos o no. La misma persona casada, desempleada y sin hijos puede ser profesionista o no. Y la misma persona casada, desempleada, sin hijos, profesionistas, puede o no tener casa propia. Esto quiere decir que los datos no son mutuamente excluyentes. La misma persona puede aparecer en diferentes rebanadas del pastel. Esto quiere decir que aunque aquí suman mil respuestas, no es el tamaño de la población. A lo mejor nada más entrevistaron a 200 personas y las demás se repiten en las rebanadas. Esta manera de hacerles estratificaciones es incorrecta y te va a llevar a toma de decisiones verdaderamente ridículas. Entonces, la segunda recomendación es utilicen correctamente la regla de Mese. Si van a hacer un pareto, si van a hacer una gráfica de pastel, si van a estratificar histogramas, lo que vayan a hacer. Es muy importante que cada una de las partes de los segmentos sea independiente y no se repitan los datos de una rebanada en la pesilla. Por decirlo en este ejemplo del pastel. Espero que este tip les ayude. Nuestra tercera recomendación es que la estratificación finalmente tiene un gran objetivo. Y ese objetivo es entender mejor lo que está sucediendo. Es decir, pasar de macroproblemas o síntomas a problemas. Y de problemas a problemas más específicos. Y alguien diría, no, bueno, es que hay que pegarle al todo. Pues sí y no. Si ustedes dicen, es que vamos a reducir las mermas, vamos a reducir los tiempos muertos, vamos a reducir o incrementar la productividad, pues está muy genérico. Suena a objetivo. No suena a problema. Exactamente como dice Quetzalí Domínguez, que nos está viendo en YouTube. La gráfica, la gráfica de pastel no son excluyentes entre sí. Pero nada más dénse una vuelta para ver, vean, vean, vean los noticieros y los programas, vean las encuestas que hacen. Y se van a dar cuenta que pues esa es la regla que más violan, la de regla de Mese. Muy bien. Necesitamos entonces, en la recomendación tres, focalizar. Como dice bien Teodoro aquí en el chat, dice, pues para no saltarse a conclusiones prematuras, tenemos que afinar la puntería, por supuesto. ¿Ok? Y a lo mejor ustedes que están en este webinar me entienden y lo hacen. Mi pregunta es si todo el personal de su organización piensa y actúa de esta manera. Porque de lo contrario, entonces se están tomando decisiones incorrectas o bien no están desarrollando la capacidad de tener una buena base de datos. Y esto sí es delicado. ¿Está bien? ¿Cuántas empresas conocemos que dicen, bueno, es que para hacer el reporte sí lo hago una vez al mes, pero el día que me lo pidan cada semana no voy a poder porque no existe en la base de datos. Yo tengo que estar buscando en otras bitácoras y en otras fuentes datos que me permitan estratificar porque no lo da directamente el sistema. Entonces, unos le podrán echar la culpa al sistema, pero la verdad es que es un error en la sensibilización de todo el personal y la manera, de hecho, de cómo está tu cultura de mejora. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa esto de drill down y de focalizar? Es que no se puede atacar, como ya veníamos diciendo, voy a hacer, mi problema es las mermas. No, las mermas, tú quieres reducir las mermas, eso es un objetivo, no es un problema, no es un reto directo. Más bien, tendrías que empezar a decir de dónde vienen las mermas. Y si de esas mermas vienen de scrap, entonces, ¿de qué tamaño es el scrap? Tienes 10 líneas de producción, ¿cuál es la línea que más genera scrap? Si estás hablando en términos de defectos, tienes 10 líneas de producción. Los mil defectos que tienes vienen de random, vienen aleatorios de las 10 líneas o hay una línea que genera más que otra. O si tú eres una empresa de servicios y está distribuyendo flyers y tienes a 10 agencias que están distribuyendo los flyers y distribuyes 85 mil flyers en un mes y estás pensando que, pues, como son 10 agencias, más o menos todas distribuyeron 8 mil 500 y después descubres que una sola agencia pudo repartir 30 mil flyers y las otras 10, entonces, nada más están repartiendo 50 mil, ¿cómo te queda el ojo? Entonces, hay que estratificar para entender dónde está el verdadero problema o el verdadero reto. Entonces, la recomendación 3 tiene que ver con entender los problemas de tal manera que lo que tú digas, este es mi problema, lo puedas delegar a otras personas. Es decir, desde el enunciado del problema, tú te vas a dar cuenta que es fácil decir, esto lo debe de hacer un equipo, esto lo puede hacer este grupo, esto se lo puedo encargar este departamento. Pero cuando tú dices, oye, la verdad es que vamos a reducir las mermas, ¿a quién se lo vas a encargar? Está muy genérico. Como bien dicen en YouTube, dice Marco Antonio, muchas gracias. Una buena hoja de verificación nos puede ayudar a ir estratificando los datos, claro. Pero si tú no entiendes el término de estratificación, tienes puros check sheets que solo toman los datos en global, no los están tomando en estratificado. Entonces, el hecho de que tú puedas decir, oye, voy a empezar a tomar los datos, pero en una hoja voy a poner los del panadero A y en otra hoja los del panadero B, o si es en un Excel, voy a estar poniendo una categoría que es A y otra categoría que es B en el mismo Excel y puedo filtrar y puedo decir cuáles datos eran de A y cuáles datos eran de B. Pues es lo mismo. Al final puedes sacar muchas cosas con una buena base de datos. Y el origen de una buena base de datos, gracias a YouTube que están participando, pues está en qué instrumento usas para registrar los datos. Y eso es el checklist, digo el check sheet y el checklist, ¿está bien? Que es otra de las siete herramientas básicas. Los problemas y los retos deben de tener también responsabilidad y autoridad clara. Repito, el que mucho abarca, poco aprieta. Si tú dices, vamos a reducir todos los tiempos muertos, ¿a quién se lo responsabilizas? Si se puede dar en diferentes etapas del proceso, si tienes diferentes productos, diferentes formatos, diferentes moldes. Entonces no es un tema, no es un problema que tú puedas asignar o a una persona y tampoco le puedes dar una autoridad y una responsabilidad clara. Esa es una manera en la que tú te das cuenta que no estás estratificando correctamente, que lo que estás tratando es que te ayuden a resolver el problema. Pero primero habría que encontrar esos puntos focales que son los que tienes que atacar primero. Acuérdense de la regla 80-20. El 20% de los problemas representa el 80% del impacto. O el 80% de los factores están en el 20% de los... El 80% del impacto está en el 20% de los factores. Entonces en la estratificación finalmente lo que estás tratando de encontrar es llegar a esos, a esos momentos en los que tú puedas decidir dónde es, qué es más importante y qué puede ir después. Y esto entonces obliga en la estratificación que tú te vas a dar cuenta si ese reto lo puedes hacer con un Kaizen, con una solución de un problema pues, o vas a tener que hacer una innovación o algo diferente, una reingeniería, rearquitectura o la automatización de un proceso, pero finalmente es el enfoque de diseño. Entonces el estratificar bien y poderle poner nombre y apellido a la responsabilidad te ayuda también a decir cuál de los dos enfoques vas a utilizar, el de solución de problemas o el de diseño. Si vas a hacer un Kaizen o vas a hacer una innovación. También te va a ayudar a decir qué tipo de equipos o de interacción social necesitas, porque hay diferentes tipos de equipos. Y esos no tienen nada que ver con el método. Y tercero, vas a poder decidir qué método es el que mejor te va a funcionar. Si te van a funcionar herramientas de Lean o te van a funcionar herramientas básicas, mejora continua o simplemente diagramación de flujos. Hay muchas herramientas, muchísimas. Y la clave no está nada más en volverse experto en una. Entonces para eso sirve la estratificación. Vean este ejemplo. En este ejemplo de estratificación, la verdad es que dices, yo lo que quiero es reducir los errores, pero tengo tantos errores que se me ocurre hacer un pareto. El pareto de hecho es una herramienta de estratificación, porque estratificas el todo en barritas. El total de errores lo estratificas por tipo de error, que en este caso tendríamos ABCDE, entre otros errores. Este es el típico pareto, el que ven ustedes del lado izquierdo. Pero esta empresa tiene la base de datos suficiente para decir, y de estos 44, que es la barrita de color azul, de estos 44, ¿verdad? ¿Cómo los puedo subdividir? Este es el error tipo A. ¿Cómo lo puedo subdividir en errores, suberrores A1, A2, A3, A4? ¿Está bien? Puede ser el mismo defecto, pero se aparece en diferente posición en el producto. Muy bien. Y entonces, entonces escogemos ahora el A1. Entonces esto también se le llama la estratificación. Aquí estamos estratificando la barrita azul en un segundo pareto para entender la naturaleza de los errores tipo A. Y de igual manera, si la empresa tiene la suficiente base de datos, dirías, bueno, entonces voy a atacar el A1, el error A, pero en el tipo 1, y lo vuelvo a subdividir en los tipos A1, 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 A2, A1, A3, A1, A4. Y a lo mejor digo, bueno, voy a atacar estos dos que ahora están de color verde, porque con estos dos puedo resolver el 75% de más o menos la mitad del total de los errores que representan un tercio del total de todas las quejas. Muy bien. Esto que ven ustedes no se ve frecuentemente en nuestras organizaciones. Como de robots, hacemos un pareto y escogemos el problema y luego nos vamos a hacer un diagrama de pescado. Eso es simple y sencillamente bueno para problemas muy evidentes, pero conforme van evolucionando honestamente, la recomendación es que traten de hacer al menos una estratificación que sería pasar del pareto 1 al pareto 2 y si tienen suficientes datos van a ver que divertido es pasar a dos estratificaciones que es la imagen que ustedes están viendo en este momento. Si lo queremos explicar de otra manera, pues es un diagrama de árbol. Es decir, yo tengo un total de errores A, en este caso yo ya escogí que A es mi prioridad, es la merma más importante, es el tipo de paro más importante, es la queja más importante, es el factor de riesgo más importante. Y entonces yo digo, bueno, pues voy a hacer el 5W y un H. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya saben cómo somos. Nos encanta decir, bueno, pues entonces si los errores se llaman errores tipo A, ¿quién lo va a resolver? ¿Cuándo lo va a resolver? ¿Cuándo lo va a terminar? Etcétera. Miren, está muy difícil poder decir que cuando apenas estás en este nivel. Pero si empiezas a hacer una estratificación y dices, bueno, es que los errores A pueden ser A1, A2, A3, como en el pareto de hace rato. Y tú dices, voy a escoger solamente los A1 primero. Y este A1 lo puedo dividir en A1, 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 A2 y otros dos tipos de A1 y me voy a ir solamente sobre estos dos de color verde. Lo mismito que estamos viendo en el pareto. Digan ustedes que es más fácil contestar las 5W y un H de A1, A1 y de A1, A2 de las verdes o tratar de endosarle a alguien que me resuelva todo el problema de mermas o de paros. La verdad es que es más fácil entender qué tipo de paro, en qué posición, digo, en qué tipo de pieza, en qué turno y en base a eso decir, pues es más fácil saber qué tengo que hacer, quién lo puede hacer, quién me va a ayudar a hacer el Kaizen o la mejora, entre otros temas. Esto ayuda entonces a que todos tengan un juego, porque el poder ver este arbolito o el pareto, los paretos de hace rato, me ayudan muchísimo para articular el tejido social de toda mi organización. Porque uno puede decir, este es un proyecto de los supervisores, este sí es un proyecto de los operativos, este es un proyecto gerencial, este es un proyecto tal. Y entonces para resolver el problema de los errores AA, entonces a lo mejor tengo que hacer diferentes tipos de equipos, diferentes enfoques, usar diferentes modelos, y todos están todos los días tratando de hacer algo para mejorar finalmente en diferentes niveles, al gerente, el gerente, el jefe, el jefe, y los supervisores con los obreros, otro, resolviendo un problema. Entonces aquí tengo que tener más puntería, porque el tener más puntería me ayuda a delegar mejor y a dar mejor la responsabilidad y la autoridad correspondiente. Esto que ven ustedes es estratificación. De hecho, este diagrama de árbol, en proyectos se le conoce como WS, Work Breakdown Structure, es la estructura estratificada de las tareas. Muy bien, así de sencillo. Y vamos entonces a nuestra recomendación número 4. Cuando uno estratifica, normalmente está estratificando datos basados en una perspectiva. Por ejemplo, si uno dice, oye, pues yo lo que quisiera es saber cuántos errores tengo. Está bien, entonces el total de los errores, el segmento por tipo de error, A, B, C, D, E, como lo hicimos hace rato. Y luego dice, bueno, voy a dividir ahora el A en A1, A2, A3, B, B1, B2, B3. Está bien, lo puedes hacer muy bien. Sin embargo, existen diferentes perspectivas en una organización. No todo es número de veces. No todo es cuántas veces me salió mal, sino también es cuánto me cuesta eso. Pérdida. Porque no todos los defectos cuestan lo mismo. Puede ser tiempo. No todos los paros me tardo lo mismo para reactivar la línea. Hay paros que, pues, si me suceden, pues voy a estar dos horas fuera. Y hay paros que son micro paros. Entonces, hay que estratificar no solamente sobre la misma métrica de medición o perspectiva, sino hay que estratificar desde diferentes puntos de vista. El más tradicional es el pareto de frecuencias. O sea, es el pareto por tipo de errores. ¿Cuántas veces pasó esto? ¿Cuántas veces vendí esto? ¿Cuántas veces se quejaron? Pero también por costo. La perspectiva del eje Y en el pared podría ser costo, tiempo, seguridad, número de accidentes, número de incidentes, está bien, entre otros. Cada proceso y cada nivel orgánico tienen sus propios métricos. Entonces, cuando uno está hablando a nivel de costos, pues, claro, a nivel gerencial son costos. Pero a nivel del trabajador, a lo mejor ya ellos no saben ni cuánto cuesta. Ellos tienen que trabajar en base al número de veces que sucede el problema. ¿Está bien? Pero hoy todo mundo sabe que si reduce el número de veces, eventualmente, en términos de costo, se va a contribuir. Entonces, cada proceso tiene sus propios métricos. Y hay que saber desdoblar los métricos, que es todo un arte. Tenemos varios webinars, de hecho, con un experto, Teodoro González, que nos habla sobre el reto que tiene que ver esto de los indicadores en las organizaciones. Vean esos webinars y se van a dar cuenta de lo importante que es la estratificación. Nada más que nosotros, ya le decimos, desdoble de indicadores o traducción de indicadores mayores a indicadores menores, ¿no? A indicadores específicos. ¿Qué opinan, por ejemplo, de este pareto? Este pareto lo que nos dice es que tenemos 188 errores y puedo hacer la estratificación por tipo de error o por tipo de defecto. ¿Está bien? Son 188 errores. Y yo puedo dividir esta columna verde, como lo hice hace ratito, y ver que hay diferentes tipos de raspaduras. Claro que puedo, si es que tengo los datos. La trazabilidad. ¿Pero qué pasa cuando estoy hablando con un gerente? El gerente no le importan los 188 defectos. Lo que le importa es cuánto estamos perdiendo. Por todo si es el de finanzas, el de costos. Son los mismos 188 errores. Nada más que ahora, en lugar de graficar el pareto y estratificar por tipo de error o defecto, ahora estoy graficando por pérdida total y estratificando la pérdida por tipo de defecto. Son dos perspectivas, nada más por ponerles un ejemplo. Entonces, por eso, la recomendación que les estamos dando ahora es hay que estratificar desde diferentes puntos de vista. Calidad, costo, tiempo, seguridad, entre otros. Pero es el mismo problema, es el mismo elefante, nada más que está visto desde diferentes lados. Ahora, yo les diría a ustedes, si se fijan en este pareto, desde el punto de vista de número de veces, el más crítico es raspaduras. Pero desde el punto de vista, el más delicado es el de roturas, es el que más nos cuesta. Raspaduras no nos cuesta, aunque suceda mucho. Entonces, bueno, como dicen, algunos dicen, los financieros tienen el signo de pesos estampado en el corazón. Y los dueños también, y los emprendedores también. Es un métrico válido el dinero. Sin embargo, es muy difícil pensar que cuando alguien quiere satisfacer al cliente, estés hablando en dinero. Al cliente no le importa cuánto pierdes, es lo que quiere es estar contento. Pero el punto en estos dos paretos es que es el mismo problema. Es el mismo reto, solo que está visto desde diferente ángulo. Pero la prioridad, gracias a que estratificas, es diferente. ¿Qué vas a hacer? ¿Rotura o raspadura? Y seguramente muchos de ustedes están pensando que lo que hay que hacer es rotura, porque es donde más pierdo dinero. Pero eso puede indicar, básicamente, que ustedes no son operadores, que ustedes son más bien jefes o gerentes o dueños. Porque abajo en piso no se usa dinero. De veras, es muy raro encontrar un métrico que diga de dinero. El lenguaje de la calidad es el primero y el lenguaje de costo es el segundo. Y los dos son válidos. Si no hicieran estas dos estratificaciones, no estaríamos teniendo este diálogo. Entonces, por eso es que la recomendación que nosotros le estamos poniendo es tienes que hacer estratificaciones desde diferentes perspectivas. y entre diferentes perspectivas hagas tú, vas a poder entender mejor el problema en diferentes lenguajes de la empresa, a los financieros, financieros, a los de calidad, calidad, a los de cliente y servicio a cliente en su lenguaje y a los de proceso que pierden tiempo cada vez que hay defectos, también en su lenguaje. Entonces, la estratificación, como ustedes pueden ver, no es trivial, pero no la usamos bien. Y cinco, la última recomendación, pues es que hay que tener la disciplina de tomar un registro de datos que consideremos totalmente pertinentes. Es decir, en el momento en que ustedes tienen una hipótesis y dicen, ah, caray, habrá diferencia entre lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Habrá diferencia entre la línea 1, la 2 y la 3. Habrá diferencia entre la cuadrilla 1 y la 2. Habrá diferencia entre los que usan lentes y no usan lentes. Cualquier cosa que ustedes quieran analizar, pues van a necesitar esos datos perfectamente estratificados o estratificables. Toda la estratificación solo es posible cuando existen los datos. Es muy difícil que alguien en una bola de cristal, cuando arranca una fábrica o arranca un negocio, un almacén, un restaurante, tenga en mente toda la bola de estratificaciones que necesita, porque normalmente uno piensa que muchas de las variables todos son iguales, que las personas son iguales, que las máquinas, aunque sean diferentes, van a dar el mismo resultado, entre otros. El pensamiento de estratificación lo que hace es que contribuye a que nosotros mismos empecemos a generar mejores bases de datos. Construimos entonces nuevas perspectivas. Oye, ahorita nada más lo medimos en veces, pero no lo tenemos por costo. Ah, caray, pues hay que ver. Oye, estamos tomando en el checklist, nada más estamos poniendo el número de veces, pero no estamos poniendo el tiempo que nos tardamos en arreglarlo. Hay que ponerlo. ¿Está bien? Esto nos ayuda a construir nuevas formas de organización. Es decir, podríamos decir, antes usábamos una gráfica de líneas y luego usábamos una gráfica de control, o antes nada más utilizábamos una gráfica de barras, o le vamos a hacer un histograma, o lo que ustedes me digan. Pero en la medida en que uno necesita mejor información, pues va a necesitar tenerla mejor organizada, y eso implica gráficas, tablas, diagramas, entre otros. Y en mi experiencia, la verdad es que mejora la gestión, porque entonces todo empieza a tener su lugar. El panadero B, el panadero A, ¿está bien? El tipo de defecto, la línea, el tipo de error, todo empieza a tener sentido dentro de las áreas. Y muchas de las mejoras, pues correrán a cargo del 80% de nuestro personal, que es el que vive todos los días la realidad, y es la que se enfrenta a los problemas todos los días. Y esto, pues, le da un sentido a todo lo que hemos dicho siempre. Es decir, lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se puede mejorar. Espero que estén de acuerdo con eso. Más allá de las siete herramientas, por ejemplo, gráficas como esta, que se llama la de Box and Whiskers, la de cajas y bigotes. Echa el panadero A, ¿se acuerdan? Y el panadero B. Gráficamente, digo, es mucho más fácil ver la gráfica, aunque para muchos sea la primera vez que la ven. Pues, si ustedes no me dejan mentir visualmente, pues, la gráfica del panadero B se ve más larga que la del panadero A, ¿no? Y entonces, y eso es de medianas, pero finalmente la consistencia, digamos, del panadero A se nota, la cajita es más delgadita, más chiquita, y la del panadero B es más ancha. Entonces, puede uno empezar a decir, oye, pues, hay que usar otras herramientas, ¿no?, para empezar a entender mejor esto. Y no estamos hablando de estadística avanzada. Por eso es que las siete herramientas básicas son básicas, porque todo personal de una organización debería de conocer estas herramientas. ¿Qué opinan de estos modelos? Regresando al ejemplo de nuestros panaderos, miren, pues, estas son las ochenta piezas, cómo se pesaban y se sabía su peso antes de que fueran horneadas. Esta es una gráfica de control. Para muchos dirían, oye, pues, el proceso está perfecto, oye, no hay ningún punto fuera de control, no hay corridas, no hay esto, está muy bien. Pues, claro que estás bien, pues, si los límites de control se calculan con la, es la dispersión de los datos que tienes. Pero, ¿cómo se vería? Y les voy a enseñar, ¿cómo se ve entonces, este, cuando separamos el panadero A y el panadero B? ¿Qué opinan? ¿Se ve diferente o no? Vean el ancho de las rayitas verdes. El panadero B tiene una dispersión más alta, brinca más que el panadero A. El panadero es más consistente. Sus límites de control naturales son más cerrados. Entonces, esto nos ayuda a tener mejores controles. Y puede ser que tengas a diferentes panadores, a panaderos. A lo mejor, de broma en México, decimos es que el tamaño de la mano es diferente, ¿no? El panadero A y del panadero B. Pero vean la gráfica del rango. El rango es la diferencia entre la bolita anterior y la bolita presente. Se llaman rangos móviles. Es mucho más la dispersión que tiene nuestro panadero B. Te ayuda a conocer mejor tu proceso. Lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, pues, no se puede mejorar. Entonces, en conclusión, no sabemos utilizar bien la estratificación, pero es la mamá del método de análisis. Es pasar del todo a las partes. Y créanme, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo a entender dónde está el problema, cómo se comporta, cuáles son las diferentes prioridades que debe de ejecutar una empresa a diferentes niveles. Y eso les fortalece, ¿no? No solo la rutina diaria, sino el empoderamiento. Por ahí, ¿alguien lo puso? El empoderamiento de todo el personal de una organización. Entonces, bueno, yo las conclusiones diría, bueno, ¿ustedes qué conclusiones dan, además de las que nosotros hemos dado ya el día de hoy? ¿Creen que eso no es importante, la estratificación? ¿Ustedes qué opinan? Pónganlo en el chat. Pónganlo en los comentarios de YouTube. En el chat de YouTube. Pónganlo en los comentarios de LinkedIn o de Facebook o de nuestras redes. Ponlo en los comentarios de YouTube si nos estás viendo en un video. Nos interesa mucho saber cuáles son tus conclusiones de esta herramienta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Atenos aquí. Todo bien en redes sociales. David, dice, muchas gracias por compartir y promover el uso de herramientas de mejora cuando tiene el trabajo en equipo. A sus órdenes. Saludos desde Colombia. Mira, pues te mandamos un abrazo. Ojalá, pues algún día tengamos la oportunidad de conocerlos. En vivo, claro. En vivo y en presencial. Que les vaya muy bien. Y pues aquí los esperamos la próxima semana.